Hola a todos, bienvenidos a este video de educación cívica electoral. Mi nombre es Cristian Rodríguez, soy estudiante de Ciudad Universitaria y a continuación les daré a conocer información acerca de los órganos electorales encargados del ejercicio democrático, así como sus principales funciones. Iniciaremos detallando las entidades encargadas de llevar a cabo este proceso electoral. Estas son la Comisión Técnica Electoral, la Junta Electoral Nacional, la Junta Electoral Local y las Mesas Electorales Receptoras Electrónicas. Como estudiante seguramente te preguntarás, ¿y qué es la Comisión Técnica Electoral? Pues déjame decirte que esta es la entidad encargada de la coordinación técnica, administrativa y legal del proceso electoral. Asimismo, registra y certifica la integración de los órganos electorales y candidaturas y por otro lado, coordina y colabora con la Junta Electoral Nacional la realización del proceso electoral. Entre sus funciones principales se encuentran elaborar el cronograma electoral provisional, elaborar los formatos oficiales para la inscripción de la Junta Electoral Nacional y los cargos a elegir, revisar, verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos a las candidaturas que participan para la Federación Estudiantil Universitaria de Honduras y por último certifica y valida a los estudiantes participantes del proceso electoral. Como segundo órgano electoral, tenemos a la Junta Electoral Nacional. Este se encarga de dirigir y ejecutar el proceso electoral para todos los niveles electivos. Se conforma con los representantes de los actores estudiantiles que cumplen con los requisitos para ser miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras. Asimismo, se integra con un propietario y un suplente de cada actor estudiantil, los cuales, mediante un sorteo, seleccionan a la Presidencia, la Secretaría, el Fiscal y los vocales. Sus principales funciones son publicar el Censo Nacional emitido por la Oficina de Registro, elaborar el Plan de Seguridad del Proceso Electoral, realizar la convocatoria de elecciones, emitir credenciales para la acreditación de los observadores y realizar de manera pública el sorteo de la ubicación de las candidaturas en los espacios de las papeletas. Otro órgano electoral que es muy importante que tú como estudiante conozcas es la Junta Electoral Local. Esta es la entidad encargada de coordinar, organizar y ejecutar el proceso electoral en las unidades electorales, en sus respectivas facultades y o centros universitarios. Asimismo, la Junta Electoral Local tiene las principales funciones que son revisar, verificar y validar los requisitos y documentos de los actores estudiantiles participantes del proceso electoral para integrar a los órganos de gobierno, publicar el Censo Estudiantil emitido por la Oficina de Registro de su respectiva unidad académica, regular la propaganda electoral bajo los parámetros establecidos por la Junta Electoral Nacional y supervisar el financiamiento de los actores estudiantiles. De igual forma, recibe actas de cierre originales de las mesas electorales receptoras junto al material electoral y la traslada a la Junta Electoral Nacional. Otro punto es que elabora y publica el informe final del proceso electoral de su respectiva unidad académica y remite su original a la Junta Electoral Nacional. Y por último, realiza el escrutinio de los resultados de todas las unidades académicas levantando un acta local la cual la remite a la Junta Electoral Nacional. Con la información que te hemos compartido, esperamos que tú también te sientas motivado a elegir a tus representantes estudiantiles. En la UNA, los estudiantes queremos elecciones transparentes, participativas, democráticas e incluyentes. Por eso recuerda que tu voto es tu voz.